¿Qué es la integración económica? ¿Qué es la integración económica? Principalmente la región andina y la región caribeña. Eso es uno de los grandes logros del proceso de integración, aparte por supuesto de los intercambios que han habido en materia aduanera, en materia tributaria, que sin duda han permitido mejorar en ámbito general todo lo relacionado con el comercio de Venezuela. Hablábamos de eso y decíamos que el tema de la integración latinoamericana es un viejo sueño, incluso de Bolívar, que podría encontrar un antecedente en el Congreso Anficiónico de Panamá en 1826, y luego lo que ha ocurrido con el tiempo. Pero en los últimos días, en los últimos meses, pues la discusión se centra en la situación planteada en Mercosur. ¿Era pertinente la presencia de Venezuela en Mercosur? ¿Qué se buscaba en un escenario que parece ser dominado fundamentalmente por Argentina y Brasil, más que como un proceso de integración, como un proceso de complementación comercial entre los dos países? En efecto. Cuando Venezuela empezó, sobre todo en los últimos años, el gobierno de Caldera a plantear la posibilidad de entrar al Mercosur, hubo muchas críticas y esas críticas se mantuvieron inclusive en la administración del fallecido presidente Chávez, cuando ya se hizo de forma mucho más abierta el deseo venezolano de entrar al Mercosur por varias razones. Primero, las asimetrías claramente favorables hacia Brasil y Argentina, el hecho de la distancia entre los principales puntos de producción venezolanos y los mercados, en este caso de Brasil, que sería el mercado geográfico más cercano, en donde de alguna manera nuestra producción no iba a estar en un ámbito de igualdad competitiva respecto a los productos de Brasil, por ejemplo. Una de las cosas que se decía, inclusive en el año 2006, 2007, 2008, cuando hubo el retiro de la CAN y el ingreso de Venezuela en Mercosur, fue precisamente que salimos de un mercado en donde naturalmente nos hemos venido desarrollando, que es un mercado natural, no solo económico, sino cultural. Histórico, inclusive, profesor. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos con una situación en la que salimos de un mercado en la que inclusive nuestros productores ya estaban acostumbrados, ya estaban de alguna manera incertos a entrar a otro mercado, que si bien es un mercado sin duda importante, no estábamos aún preparados ni maduros realmente para poder competir en una situación de igualdad. Primero que nada, si uno revisa, vamos a empezar por algo muy básico, nosotros por lo menos, Colombia y Venezuela, que es nuestro país cercano, lo que era comunidad andina, nosotros teníamos tres puntos de frontera, donde podíamos comerciar productos y servicios y podía haber libre movilidad de personas. Con Brasil solamente teníamos uno, que de paso no tenía el mismo desarrollo en infraestructura ni en logística que el que tiene, por ejemplo, San Antonio del Tachi, era Paraguay y Poa, ni hablar de Guadualito, o Ureña. Entonces, de alguna manera salimos de un mercado en el que estábamos cómodos económicamente y comercialmente, éramos el segundo socio comercial de Colombia, a pasar a un mercado en el que ni siquiera estábamos entre los primeros cinco principales destinos de las exportaciones. Entonces, era un reto, pero también era un problema. Claro, la ventaja de Venezuela, para que se le diera la admisión, era el tema energético, el tema petrolero. El músculo petrolero, que llaman. La carta, por la cual se le permitió su ingreso. Pero hay un hecho importante, y es que la salida de la CAN también, sino directamente, ha influido mucho en el tema del desabastecimiento del país en la frontera. Y no es casual que se haya recurrido al cierre de la frontera, porque efectivamente allí existe una relación comercial histórica común entre los dos países, que no puede además violentarse con una decisión, digamos, administrativa. Y no solo eso, sino también ha habido un fenómeno que quizás desde el punto de vista del comercio ya en más in situ, pega mucho, que es el tema del encarecimiento de fletes. Por ejemplo, con el cierre de la frontera, un flete de un producto que tú querías pasar de Venezuela a Colombia, que podían ser 1.200, 1.300, 1.700, 2.000 dólares, de la noche a la mañana pasó a tener, valer 5.000, 6.000, 8.000 dólares. Es decir, se triplicó el precio del flete para mandar mercancías de un lado a otro de la frontera. Por ende, ya no era atractivo comerciar con Colombia. Pero en el caso de Brasil, los fletes tampoco es que son más baratos. Muy por el contrario, son muy menos similares por el tema de distancia. Entonces, de alguna manera, salimos de un mercado en donde teníamos una ventaja competitiva nata a entrar a otro mercado en el que podíamos tener alguna ventaja en el tema energético, pero en el punto de vista práctico teníamos muchas desventajas, pudiendo haber quedado en los dos bloques, porque pudiamos haber seguido siendo CAN y haber entrado al Mercosur perfectamente. Ahora, las razones para la salida de la CAN fueron que algunos países, en el caso de Colombia y Perú, suscribieron tratados de libre comercio, ¿no? Exactamente. Esa fue la motivación del gobierno venezolano. La explicación, al menos. Exacto. La explicación oficial, el alegato oficial, bajo el argumento de que bajo esa premisa se resquebrajaba la comunidad andina. Lo cual no es cierto, ¿no? No. Realmente la comunidad andina se debilitó, fue posteriormente al retiro de Venezuela cuando surgió la Alianza del Pacífico, pero eso es otro tema totalmente diferente. Pero realmente el tema de los TLC, entre estos dos países y Estados Unidos, no debilitaba estructuralmente la comunidad andina. Eran dos cosas totalmente diferentes. Ese fue el alegato venezolano para justificar el retiro. Ahora, frente a la situación planteada en el Mercosur, ¿cuál sería la respuesta? Porque efectivamente ahí va a haber un conflicto que se puede solventar momentáneamente, pero hay como un problema de fondo, digamos. Además que entra a jugar un factor muy importante, ya que se politizó el tema, ¿no? De la integración. Al generarse toda esta situación de Mercosur, se ve claramente que el elemento político está muy, muy presente. También se ve claramente que la politización de Mercosur lo que está generando es un estancamiento en el proceso institucional interno del bloque. Porque se está viendo que hay dos grupos abiertamente diferenciados y totalmente antagónicos. Por un lado, los dos grandes pesados de Mercosur, Argentina-Brasil y Paraguay, que de alguna manera mantienen la tesis de que Venezuela pudiera estar violentando algunas de las normativas elementales del Mercosur. Y por otro lado, tenemos al otro bloque integrado por Venezuela y Uruguay, que mantienen la tesis de que realmente no hay ningún tipo de alteración y que se debe seguir el orden natural de los procesos. Pero Uruguay de manera muy tímida, ¿no? Claro. Tampoco es que suscribe la posición de Venezuela. Claro, pero si uno ve, por ejemplo, las posiciones del canciller Nino Boa, él trata de alguna manera de mantener ese ámbito de que, bueno, institucionalmente a Venezuela le toca la presidencia pro tempore, por lo tanto, déjenlas. Pero eso es un detalle, eso es un pretexto. El problema no es la presidencia pro tempore. Hay otros asuntos de fondo. De fondo, ¿no? El tema de las demostradas o probadas bajo el alegato paraguayo, violaciones que ha tenido Venezuela en el tema de la estabilidad democrática. Eso, de alguna forma, ha sido el alegato para que Paraguay presione en el Mercosur y, de alguna forma, Argentina y Brasil le están apoyando en esa medida. Aunque es interesante ver que la posición de Argentina y Brasil, aunque es en favor del Paraguay, tampoco han tomado una actitud muy belicosa. Eso es interesante tenerlo presente ahí. Es decir, por ejemplo, si uno ve las declaraciones de la canciller Malcorra o del canciller Serra, aunque consideran que la posición venezolana no es la más idónea, no son tan radicales en cuanto a las medidas de presión frente, por ejemplo, a Paraguay. Bueno, nos queda poco tiempo. ¿Cómo se definiría en este momento el tema de la integración para Venezuela? ¿Un retroceso en relación a lo que tuvimos en el pasado? Sin duda. Es un retroceso desde el punto de vista táctico porque, primero, salimos de la comunidad andina sin habernos preparado para entrar a Mercosur. Ya estamos dentro del Mercosur y la realidad es que nosotros, estando en el Mercosur, iniciamos junto con Cristina Kirchner, junto con Lula da Silva, un proceso de politización del Mercosur cuya conclusión o cuyo proceso está desencadenando esta situación que se está generando en la actualidad. Bueno, muchas gracias al profesor internacionalista, Vicente Márquez, por acompañarnos hoy. ¡Regresamos!